Última pregunta, Eleán Castillo, de El País. Buenos días, canciller. Bueno, yo quiero preguntarle qué cambió este fin de semana. ¿Esa negociación se dio de última hora o cómo ocurrió toda vez que, bueno, pues ya se alistaba uno que usted definiera a irse del partido y ante una falta de la Comisión de Honestidad y Justicia? Y esta instancia, bueno, ya había definido que sería hasta diciembre, justamente, hubiera una resolución que no había este fin de semana. ¿Fue parte de la negociación de última hora? Porque incluso en la mañana la Comisión no estaba enterada de que tenía que entregar una resolución sobre el tema. Bueno, lo que te diría es que esta conversación que estoy relatando ya tiene algún tiempo, ¿no? hasta el fin de semana. Y en realidad, imagino que costó trabajo por cesar una respuesta a esta naturaleza. Y se indicó que sería el día de hoy que se daría. Por eso yo recuerdo que yo estuve esperando pacientemente un buen tiempo para esta respuesta, porque es decisiva. Me decían, definete tú. Dice, a ver, nosotros ya nos definimos el día 6 de septiembre. Estas prácticas no deben sancionarse, etcétera. No quiero saber. Lo que te dice que ese documento es, si hubo esas prácticas y si las vamos a sancionar, y si va a pasar algo con monedas después para que no se practiquen. Ahí está. Entonces, no me interesa nada. Por otro lado, si yo hubiera querido registrarme en el Movimiento Ciudadano, lo podría haber hecho. Pero no estuvo en mi pensamiento hacerlo hasta no estar claro o tomar una decisión sobre este respecto. Hasta no tener claro qué era como lo que me iba a hacer. Habría sido como un niño en el aire. Entonces, ya conozco la respuesta. Ha visto que va a haber un entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por eso estás viendo esta pregunta. ¿Toma la decisión de quedarse justamente en el partido? Fue decisiva mi conversación con él. ¿Alguien? ¿Yo? ¿Alguien? Diría yo que... Una vez que conozco su posición sobre esto, entonces pude tener la confianza de que nosotros vamos a seguir luchando por él. ¿Pero Claudia y su buena comunicación de honestidad y justicia? Para que se diera ya la... No conozco los detalles de esa información, pero pues ella tiene la coordinación política. Así lo veo. Es decir, esto es un resultado de ese acuerdo político, de ese pacto que dijiste tú, que yo llamo entendimiento. Muchas gracias a todos los detalles de la degradación humana. Cuando vamos a platicar los momentos más con Vicente Serrano, vamos a enlazarnos a nuestro programa ya en forma. Váyale dando clic aquí a su... A mi izquierda, a su derecha, doña Ceci le va a poner en estos momentos el link a nuestra nueva transmisión para el programa ya en forma de sin censura con Vicente Serrano. Pero como es costumbre del excanciller Marcelo Ebrard, nos volvió a discriminar a los periodistas independientes, a los llamados youtuberos, ¿no? De la forma más despectiva dijo que le hicieron unas calumnias ahí los youtuberos y los bots de Ramírez Cuevas y no sé qué. Qué barbaridad, qué barbaridad. Hay mucho que analizar sobre esto, así que mire, ahí se lo puso ya doña Ceci. Píquele, por favor, ahí en el...